A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica Amigos televidentes, es una enorme satisfacción para nosotros continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Esta ocasión es un gusto para nosotros tener como invitado al Dr. Edilson Aguilar médico saludrista, docente universitario maestro de filosofía en la Flaxo también un estudioso de la política y luego inspirador de dos congresos muy originales en realidad que se están haciendo en el Ecuador sobre salud pública, el séptimo COSABI denominado Juan Francisco Moreira en honor a un distinguido y extinto médico saludrista y luego el octavo COSABI que se denomina Manuela Espejo en resistencia permanente. A propósito de esto, el tema de modo general va a ser cuidados en salud. Le damos la más cordial bienvenida a Edilson y vamos a comenzar por algo que estuvimos comentando antes de llegar a las cámaras y me refiero a los nombres de los de los congresos COSABI 7 y COSABI 8 al término resistencia y resistencia permanente por favor y bienvenida mi estimado Edilson muchas gracias Walter es un gusto compartir este espacio resistencia tiene varias acepciones diríamos la una es como un derecho de los ciudadanos ante el poder si están lesionándose sus derechos o no están de acuerdo con alguna política específica pero también es una práctica social también ante el poder y que no necesariamente tiene que estar reconocido o no porque ha sido ejercido desde que la humanidad es humanidad hay distintas y múltiples formas de resistir al poder por lo que corresponde a nosotros se planteó como resistencia porque lo que conocemos como salud y vida en nuestra sociedad está absolutamente descuidado mal atendido y con muchos conflictos y problemas que más bien atentan contra la salud y la vida frente a eso la actitud del comportamiento que corresponde a ciudadanos que quieren romper esa situación es resistir por tanto es un derecho es una práctica social y que la estamos promoviendo reconociendo en salud y en forma permanente lo de permanente tiene una cosa más interesante también porque que es lo que regularmente ha sucedido desde hace algunas décadas cuando nos convencieron de que hay que participar en todos los espacios sociales acerca de distintos servicios derechos nos dijeron tienen que participar y a que se reduce la participación a que la gente diga lo que quiere decir o lo que le dejan decir y eso termina ahí pero ya participó ya no tiene más derecho que ese eso es lo que venía sucediendo también con los congresos por la salud y la vida los cuatro primeros fueron congresos institucionales es decir estaban financiados y auspiciados por el ministerio de salud el consejo nacional de salud y la organización panamericana de la salud y se realizaron en quito guayaquil cuenca loja al final de las reuniones de los congresos por la salud y la vida los cuatro primeros lo que se hacía era evidentemente una declaración podría llamarse la declaración de quito podía tomar distintos aspectos comentar reclamar proponer lo que fuera pero ahí terminaba el evento y ahí terminaba la participación porque nadie se encargaba nadie asumía el seguimiento la rendición de cuentas la evaluación que pasaba con esa declaración era como el muro de los lamentos o sea ir quejarse y decir vean no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo o propongo tal cosa y nos vemos en el próximo congreso entonces lo que hicimos fue decir bien modifiquemos esta situación hagámoslo permanente es un aprendizaje saber que queremos expresarnos y canalizar las expresiones de todo quien quiera expresarse en salud resistir en salud proponer en salud de manera permanente excelente la connotación la explicación de la connotación de lo resistencia de el contenido de resistencia de la categoría resistencia y el calificativo de permanente resistencia está en la constitución ¿sabemos? ¿no es cierto? y permanente como un acto no meramente ritual como el que se hacía en los cuatro primeros en los cuatro primeros congresos sino una forma de participar más activa más dinámica y como una necesidad social tú lo has explicado muy bien ¿no es cierto? de la comunidad por apoyar apoyarse en materia de salud y apoyar a los demás en salud bueno entonces esto estos últimos cuatro congresos ya han sido precisamente con esta connotación hechos concebidos con esta connotación pero hay algo muy importante que tú hiciste ¿no? inspiraste y yo ya lo decía al inicio el congreso por la salud y la vida en tiempos de pandemia explícanos esta riqueza realmente que propusiste para conversar sobre la salud y la vida en tiempos en que no había posibilidad de reunirse pues había no había posibilidad pues porque obviamente la pandemia traía sus propias limitaciones ¿cómo lo hiciste? explícanos por favor ese proceso metodológico de hecho la pandemia ha sido un fenómeno mundial que nos ha puesto a revisar una serie de prácticas de relaciones entre los humanos que van dando paso a nuevas formas de expresarse nuevas formas de resistir nuevas formas si se quiere de participar en ese sentido de hecho con la pandemia la posibilidad de un congreso presencial se fue diluyendo además el hecho de que no tenemos financiamiento para lograr el traslado la movilización de las personas que no están en la sede y quieren estar presentes en un congreso en un evento nos planteó la posibilidad que ya veníamos de alguna manera ensayando con lo del teletrabajo en hacerlo de manera virtual igual como se llaman ahora y así se planteó el séptimo congreso por la salud y la vida en resistencia y permanente entonces eso nos dio una opción distinta porque primero recibimos como más de 130 participantes inscritos y les propusimos organizarnos en grupos de trabajo y acompañar eso con conversatorios sobre distintos temas relacionados con la salud y la vida entonces de hecho lo que se va generando ahí es algo nuevo y distinto porque las personas hemos estado acostumbrados que si vamos a un evento nos den un certificado y nosotros nuestra participación sea escuchar y nosotros seleccionamos que escuchamos y que no el resto hasta podemos hacer turismo no es cierto entonces pero este es un evento totalmente distinto porque no hay esa posibilidad no estamos generando certificados no tiene una validez y toda la actividad es una actividad voluntaria porque provienen todos provenimos desde la sociedad no estamos institucionalmente en representación de nadie de hecho pueden haber y han habido hay organizaciones fraternas que comparten la lucha por la salud y la vida y que han enviado sus personas para que estén formando parte de estos grupos de trabajo de estos talleres de el funcionamiento en sí del congreso por la salud y la vida que es importante que es importante la metodología de estos encuentros virtuales yo aquí tengo una una lista que tú por favor te rogaría nos la expliques de temas relacionados con el octavo COSAVI octavo congreso por la salud y la vida Manuela Espejo modelo comunitario prácticas de salud basadas en la vulnerabilidad y el encuentro cambio climático y resiliencia tal vez adaptación arte y salud derecho al acceso de medicamentos desnutrición ahora a propósito de la desnutrición crónica infantil comencemos por esto que me parece un criterio extraordinario ¿no es cierto? la salud en manos de la comunidad ¿no? desarrollado mucho por los compañeros de Cuenca los colegas de Cuenca y a nivel internacional por grandes universidades de Europa y también de América Latina si nos puedes explicar por favor este punto de hecho lo que se va produciendo es una distinción le llamamos en el sentido de que nos comenzamos a preguntar ¿qué mismo es esto de la salud? y lo que parece obvio no es lo mismo que la enfermedad pero tampoco es lo mismo que la medicina y vamos reconociendo de que algo ha pasado sea la medicina como que ha invadido la salud tenemos tenemos medicina tropical medicina preventiva medicina social hasta medicina ecológica hasta medicina ecológica claro porque se entiende la medicina atiende la enfermedad pero la salud es otra cosa y la salud siempre ha estado en manos de la comunidad siempre porque nosotros existimos comunitariamente desde la comunidad no más elemental como la familia las comunidades múltiples que se van generando a través de la existencia humana todas todas tienen relación con la salud porque la salud es una capacidad con la alimentación con el cuidado del cuerpo con el cuidado del ambiente con el cuidado de los otros es decir todo eso va está dentro de lo que es salud y en ese sentido lo que hicimos el colectivo de coordinación es tomar como eje del octavo COSABI en el 2022 el cuidado y el cuidado primero a partir del nombre de alguien que estuvo muy vinculada al cuidado como Manuel Espejo 200 años de la independencia y nosotros no hemos dado el valor suficiente a los distintos cuidados que se dieron para la independencia entonces uno de esos es el cuidado de los otros que un ejemplo paradigmático es Manuel Espejo entonces y eso nos lleva a reconocer que el cuidado siempre y la salud siempre ha estado en la comunidad y lo que estamos haciendo es que eso se reconozca se visibilice se haga como se suele se solía decir en décadas se tome conciencia de eso eso es lo que pretendemos recuperar la salud para que esté en manos de la comunidad donde siempre debió haber estado y debe estar y seguirá estando lo que pasa es que hay que recuperar todos los saberes todos los conocimientos toda la experiencia social humana acerca del cuidado para que la salud sea posible excelente hay otros hay otros temas sin duda de un valor extraordinario por ejemplo el arte y la salud yo veía en una de las sesiones de COSABI COSABI 8 Manuel Espejo que en América Latina y el mundo entero realmente está en boga universidades de Europa desarrolladas muy desarrolladas ubicadas en Suecia por ejemplo ¿no es cierto? tienen estos programas realmente muy avanzados y en todas partes del mundo se está dando la importancia que se merece ¿no es cierto? el apoyo de la comunidad o la salud en manos de la comunidad no solo el apoyo salud en manos de la comunidad acá en el Ecuador una de las cosas que este gobierno pretende impulsar y llevar adelante es el programa de la para combatir la desnutrición crónica infantil háblanos de eso Edison quisiéramos saber tu punto de vista respecto del plan como tal y del problema como tal el problema es un problema social y estructural de hecho ¿no? si regularmente algo ya hemos venido mencionando una de las primeras reacciones que se dan frente a estos anuncios es que se requiere tomar distancia de un fenómeno que viene y que se profundizó con el capitalismo que es la medicalización de la salud es decir el médico o la medicina de base científica se supone tiene como uno de sus elementos centrales la norma porque desde la fisiología de base científica se puede reconocer el funcionamiento entre comillas normal de los órganos y frente a ese funcionamiento normal se establece las distancias con la enfermedad se puede explicar mejor la enfermedad y se puede explicar de mejor manera también la terapia o el tratamiento porque tenemos un referente que es lo normal la norma eso trasladado a la nutrición hace que se haya medicalizado la nutrición por tanto lo primero lo primero que hay que hacer es desmedicalizar la desnutrición o la atención a la nutrición porque si seguimos con un enfoque médico para abordar la nutrición de hecho no vamos a seguir y la la evidencia de los últimos 40 50 años nos dicen eso no es un problema y tú lo dices es un problema estructural es un problema que va ligado a la economía que va ligado al trabajo que va ligado a la organización de la ciudad a la organización social misma a la política a la política de hecho porque quienes participamos decidimos en todo este proceso somos los ciudadanos y los políticos y las instituciones y los momentos políticos entonces para abordar la desnutrición crónica infantil tenemos que ir revisando porque es crónica y de hecho afecta más a los infantes pero si nosotros vamos a seguir con recomendaciones acerca de qué alimentarse cómo no alimentarse y esas cosas no vamos a salir tampoco vamos a salir con suplementar lo que tenemos es que revisar cuáles son las condiciones que hicieron crónica la desnutrición y vamos a encontrar que es fundamentalmente cómo está organizada la economía de la producción y la economía de la reproducción social de la población que es algo que y hacer una diferenciación quizás en este sentido entre la población blanco mestiza y la población indígena estadísticas nos están indicando ¿no es cierto? que mientras uno de cada tres niños menores de dos años o de cinco años ¿no es cierto? es desnutrido entre los indígenas eso es el doble es decir dos de cada tres niños son desnutridos crónicamente ¿no? un elemento diferenciador ciertamente y que nos está indicando que no solamente es cuestión de medicalizar o dar alimentos sino de revisar qué está ocurriendo en el entorno de ese niño desnutrido claro por ejemplo lo que estamos viendo es que la economía nuestra economía desde la colonia y acentuado más en la república es una economía orientada hacia afuera le interesa la participación en el mercado mundial no le interesa la población mi estimado mi estimado te pido disculpas porque se nos ha ido el tiempo así volando volando realmente ¿no es cierto? hay montones de cosas que podríamos seguir hablando ¿no es cierto? una relación por ejemplo importantísima con el medio ambiente pero se nos ha terminado el tiempo y yo quisiera concluir diciendo lo que no hacemos los médicos lo hacen personas que no perciben remuneración y lo hacen de tal modo que los resultados son asombrosos porque más allá de los conocimientos y medicinas la principal herramienta de las sanadoras es el corazón ¿qué te parece este punto de vista? sí de hecho eso es parte del cuidado y el cuidado que patriarcalmente hemos encargado a las mujeres nos dice eso el cuidado de los infantes el cuidado de los adultos el cuidado de los otros está en manos de las mujeres y eso no solo hay que reconocerlo sino establecerlo como un derecho y tratarlo como un derecho eso es lo que mínimamente podríamos impulsar yo te quiero agradecer Edizo por esta singular participación que tú has tenido en nuestro programa y dejar pendientes los otros temas porque esto es inagotable ciertamente ¿no? yo con mucho gusto les agradecemos mucho a ustedes su audiencia y hasta la próxima oportunidad las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó medicina ecológica un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza con la conducción del doctor Walter Mena Ordóñez medicina ecológica perdón sino do amount que dwa eriver per 筛 a dip ó внутри pesar luck